Nos encontramos en la subida del carretero Tegapú, el Cacho. Pésima, pésima cómo está la vista. Ha habido unos derrumbos, el agua ha bajado en las últimas crecientes y no tenemos mantenimiento desde la última vez que vino una niveladora, cuando llegó el presidente Correa. Debo dejar en claro que demoró un solo día en pavimentar y arreglar esta vía. El carro de doble transmisión por lo general es el que... ¿Carro normal no es? Difícil, muy difícil. Mal tratar mucho al carro y arriesgarse que no salga. Por favor al señor alcalde, que mande un ingeniero, pero un ingeniero que se preocupe de la situación y que vea que aquí hay lastre ripio. Aquí de la hacienda Tegapú da unas tres cuadras lastre ripio. Y arriba tenemos un lastre bueno también a unas tres cuadras del descanso del Cacho. Es un buen lastre. Podría servir en alguna forma, pero lo principal es este lastre ripio de aquí. Esta vía se une con la... que va por Santa Teresita. Al unirse allí, sale a la... por el Cacho, sale a la Panamericana al kilómetro 50. Una vía construida por unos amigos, Ordóñez. Y algún tiempo. Ese es el ingreso que tenemos de Girón a la Panamericana. El otro con la laguna que vive allí, que pasa allí, pues... no tenemos nada. En muy malas condiciones, oiga, la vía está. Le pedimos hace un par de meses al señor alcalde que nos ayude con las máquinas y dijo que bueno. Pero hasta el momento no nos ha recibido ninguna ayuda ni nada. Está el camino muy malo. Lo que nos ha hecho es una minga. El camino está rozado, todo listo para que las máquinas vayan raspando el camino. Ni siquiera un algo por lo menos. Lo que rogábamos hace unos dos, un par de meses que... les rogamos que nos dé haciendo, ojalá, a lo mejor nos dé oído y algún rato nos eche una mano, pues oiga. Porque de no, estamos jodidos. Ah, no, aquí los camionetas no quieren venir porque el camino está en muy malas condiciones. Quieren venir, sí, pero casi por sobreprecio. Si una carrera vale acá arriba, que vale 7 dólares, quieren venir por 14 dólares. Es demasiado. Sí, entonces pediríamos al señor alcalde que nos ayude, que nos eche una mano. Para ver si se arregla. Aquí trabajamos en ganadería, en agricultura. De todo un poco. Trabajamos lo que es en cuis. Y no solo los de aquí, los que tenemos la necesidad. Lo que necesitamos es también la gente de Cachi, también necesitan. Porque aquí es el camino más enderezo que ir dando la vuelta por Santa Teresita. Lo que llamamos Tres Tomas. Es más fácil ir por acá, más recto también. Sí, sería bueno que vengan a rodear, a ver cómo está, si me pueden echar una mano, o sea, ir viendo algún ingeniero o algún arquitecto, para que nos esté viendo a ver qué se puede hacer. Que nos echen una mano, por favor. www.agiras.net.es El portal de Girón.